Música Muchas veces cuando hacemos oración nos cuesta trabajo estar en silencio y entonces tenemos la tentación de traer las guitarras o de traer a un amigo o ese tipo de cosas, ¿no? Pero miren, la oración es un diálogo íntimo con nuestro Señor y yo entiendo que a veces como que a uno se le quitan se le van acabando los temas de conversación con Dios Es normal Y hay veces que estamos en el Santísimo o estamos en oración y nos parece que no estamos haciendo mucho porque pues nada más estamos ahí sentados Y miren, Santa Teresa de Ávila dice primero que la imaginación es la loca de la casa Primero hay que, antes de entrar a oración tranquilizarte así como tener un momentito de dejar todo lo que está fuera de tu oración afuera, donde pertenece Y dos, Santa Teresa de Ávila también tiene una técnica que, bueno, yo y muchas otras personas utilizan que, bueno, empiezan con su oración y tal y luego como que se distraen o ya no saben qué más decir y traen un libro devocional algún libro que les ayude a hacer meditación por ejemplo, 15 minutos con el Santísimo de San Alfonso o el libro que usted quiera y entonces ya usted va a su libro le da una ojeada y cuando vuelva a pescar algo que le vuelve a a llamar la atención entonces vuelve a esa meditación y si Dios le concede la gracia entonces de esa meditación va a empezar usted a tener otra vez ese diálogo con nuestro Señor y miren, la oración es sencilla pero no es fácil si no todo mundo haría oración pero esa gracia de la oración Dios la da a quien persevera entonces no se rindan al hacer oración es allí donde Dios nos habla más bellamente aparte de la Eucaristía y Dios nos espera allí para podernos comunicar muchas gracias y muchos dones que Dios las bendiga